¿Cómo sabes? Sí, yo lo he visto A mi gusto Tom Profesional, Hernán Golchales Vamos a preparar la voz Antes de tocar esta canción de Metallica que es la bata Vamos a calentar un poco con una canción de un grande Llamada Billy Idol Una canción de las más fuertes que tiene que se llama Rebel Jail La canción de las más fuertes que tiene que ser La canción de las más fuertes que tiene que ser La canción de las más fuertes que tiene que ser La canción de las más fuertes que tiene que ser La canción de las más fuertes que tiene que ser La canción de las más fuertes que tiene que ser La canción de las más fuertes que tiene que ser La canción de las más fuertes que tiene que ser La canción de las más fuertes que tiene que ser La canción de las más fuertes que tiene que ser